La última vez que Carlos Alcaraz, número 2 del ranking ATP, pisó Melbourne Park, rondaba el top 30. No poseía ninguno de los Grand Slam que tiene en su vitrina y lógicamente tampoco había llegado a la cima del ranking. Ese mismo 2022 que lo vio participando por última vez en el Australia Open, fue testigo del despegue de película que vivió el morciano. Dos años después regresó al torneo como uno de los candidatos al título. En la primera ronda del Abierto de Australia, iniciado su temporada 2024, derrotó en una batalla de generaciones al francés Richard Gasquet, número 131 en el ranking, por 7-6, 6-1 y 6-2 después de 2 horas y 22 minutos de partido. Los europeos se reencontraban en la gira después de tres años. El único antecedente se remitía a la final del ATP 250 de UMAG, que curiosamente inauguró el palmarés del representante español. Alcaraz da luz verde a este nuevo ciclo directamente en el Australia Open, regresando luego de su ausencia durante el año pasado, debido a la lesión que lo obligó a bajarse y retrasar su inicio de actividad hasta el aterrizaje en Buenos Aires. En la última edición que participó en 2022, alcanzó la tercera ronda como el número 31 y meses más tarde conseguía el primero de sus dos Grand Slam en el US Open y también se convertiría en número 1 del mundo, pasando de estrella del futuro a una figura destacada dentro de la actualidad del tenis, que es algo que no se puede negar. Después de 18 años con la derrota con su compatriota Arthur Fields en la primera ronda del ATP 250 de Auckland, Richard Gasquette salió del lote de los 100 mejores tenistas del mundo. A sus 37 años empezó entonces una nueva etapa en su vida disputando una vez más el Australian Open, torneo en el que pisó octavos de final en el 2007, 2008, 2012 y 2013. Más allá del esfuerzo de la primera manga que tuvo a Carlos contra las cuerdas, finalmente se impuso la lógica y el desenlace favoreció al segundo clasificado del cuadro masculino. De esa forma estiró su récord a 12-0 en primeras rondas del Grand Slam. En la próxima ronda, Alcárez se medirá con Lorenzo Zonego, número 46 del mundo y proveniente de Italia. Recuerden que toda la actividad del Australia Open 2024 es tan exclusiva por ESPN y Star Plus.